Sí, uno ve en otras localidades, similares a Junín, donde lamentablemente persianas de muchos comercios, de mucha antigüedad, bueno aquí en Junín también hemos visto algunas, pero menores, en otras localidades vemos muchas imágenes bastante tristes de persianas bajas. Hoy la verdad está acá en Junín, junto a Federico, toda esta familia mercantil, abriendo una persiana, la verdad que tiene mucho simbólico, pero también tiene mucho de hechos concretos, tiene mucho de realidades, tiene mucho de lo que son ellos, son hacedores, tanto Julio, que ha sido un hacedor permanente de hacer cosas, ese legado que ha dado en Federico y Federico continúa, y esos son hacedores, los recursos de sus afiliados, los invierten en beneficio para sus afiliados y en beneficio para todo Junín. Y la verdad que esta farmacia, este lugar, que yo he recorrido mucho de niño, ver un terreno abandonado y este edificio aquí, la verdad va a ser algo emblemático, algo que va a traer un servicio a los juvenenses, así que nos pone muy contentos y simplemente felicitar el trabajo y el esfuerzo que es de ellos, ¿no? Nosotros simplemente acompañamos, pero el esfuerzo del trabajo es de ellos, así que la verdad que es una gran satisfacción, una gran alegría para nosotros. Este momento de dificultad, este momento de cuarentena, este momento también que ha sido para ellos también difícil, ¿no? poder llevar adelante los trámites de inauguración. Pero hoy estamos aquí y inauguramos esta farmacia que, insisto, va a ser de mucho beneficio para los vecinos. Aprovecho para preguntarte, Pablo, estamos casi a las 10 de la mañana de hoy martes. ¿Seguimos en fase 5? Es una resolución que tiene que sacar la Jefatura de Gabinete. Aún todavía no ha emitido la resolución correspondiente. Bueno, es una decisión de la Provincia de Buenos Aires. Estamos, lógicamente, con casos por encima de lo que dice la resolución. En los últimos días ha habido mucho aumento. Así que será la Provincia de Buenos Aires quien termine. Pero acá, más allá de las fases, insistimos siempre con lo que venimos hablando, ¿no? Aprovechar también estos minutos para poder comunicarnos nuevamente con la comunidad. Tenemos que convivir con este virus hasta que aparezca la vacuna. Buenas noticias, dado del presidente. Aparentemente hay algunos inicios en ese sentido. Pero va a tardar. Va a tardar, por lo menos, como lo han expresado ellos, un primer trimestre o semestre del próximo año. Con lo cual hay un largo camino aún para continuar. Hay un largo camino para transitar. Claramente no podemos estar cerrados todo el tiempo porque eso tiene mucho de perjudicial para la economía. Tiene mucho de perjudicial para incluso la salud integral de cada habitante de la Argentina, de nuestro pueblo, de Junín. Con lo cual, digo, tenemos que saber, los juninenses, cómo cuidarlos. Esto creo que es el mensaje más importante. Y hoy está claro que el virus existe, está claro que el virus contagia, que la cantidad de contagios es mucho. Y está claro que tenemos que cuidarnos, más que nunca. Por supuesto que no sacamos la responsabilidad y lo que tenemos que hacer como Estado. Seguiremos estando presentes y activos como lo hemos hecho desde antes incluso que se dictamine la cuarentena. Seguiremos trabajando en esa línea. Pero también hace falta mucho compromiso social, ¿no? De todos los juninenses. Usar el cubrebocas, nariz y mentón, lavado de manos permanente, la distancia social entre nosotros de dos metros. No compartir el matrimonio. Es algo fundamental y clave y que tiene mucho daño, lamentablemente. Los casos que tenemos en Junín, en su mayoría, bueno, ha habido casos de caso cero que tienen que ver con viajes a Lamba. Tienen que ver con personal de seguridad. Tienen que ver con personal sanitario. Es decir, hablamos generalmente de personal esencial y después el resto tiene que ver con los contactos estrechos. Y tiene que ver con ese contacto estrecho. Ha compartido algún asado, ha compartido algún mate. Y ahí, en definitiva, necesitamos tener la responsabilidad. Bueno, Intendente, muchas gracias. Muchas gracias también a vos, Federico. Felicitaciones. Y dejarme agregado lo que dijo Federico, que la dejó picando, con respecto al horario de los mercantiles. Claramente es una discusión que tenemos que dar socialmente. Ya hemos hecho muchas mesas con Federico y con Comercio con la Cámara de Comercio de Industria, con Raúl Parejas. Pero como siempre dice Federico y coincido, es una discusión que tiene que ser un poco más amplia. Así que estamos terminando de decidir algunas cuestiones con la Agencia de Desarrollo. Para que prontamente podamos lanzar las mesas post-pandemia, que así las hemos denominado. Para que en conjunto podamos discutir varios temas. Entre ellos va a ser la discusión del horario corrido, seguramente para la temporada de invierno. Además de otros temas también que tenemos que discutir. De las consecuencias que va a dejarnos esta cuarentena extensa y, lógicamente, el impacto en la economía. Así que prontamente estaremos lanzando las mesas post-pandemia. Y uno de los temas que discutir va a ser esto.